Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektosde, continuando con el gameplay de Vector2 Bueno, nos habíamos quedado, justo lo había pausado en esa parte Que justo nos llamó un contacto, diciendo que hoy hay una salida y no sé qué Y vamos a intentar salir, ya, chévere, le dije O algo así, porque salió unas letras, unas cosas, y dije ¿Qué? Así que vamos a ver, nivel 4, nivel 4, yo supuestamente pienso que ese contacto que nos está diciendo Es para salir, así que vamos a ver si podemos salir o no Y está, está muy bueno el juego, está muy bueno, y mi celular que suena como siempre Está muy bueno el juego, se los recomiendo a todos Y recuerden si quieren ver más de Vector2, pónganlo en los comentarios, denle like, denle todo lo que sea Compartan el video sobre todo, porque sinceramente este juego vale la pena Y yo sinceramente soy uno de los primeros que trajo este juego Oye, ábrete No, 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 bueno, con botas Ah, igual tocó el cuerpo, qué desgracia Bueno, intentaré pasarlo, vamos, sí se puede Ujú, pop bolt Bueno, ese no es un truco Que está completamente dicho del juego Ok, no puedo pasar por ahí Ni modo, ya no tengo botas Obviamente esos lugares cerrados son para pasar más fácil, sin daños Eso es, eso es Obstacle ball Antes le ponían eso, ¿no? Obstacle ball, pero ahora salto de obstáculo no le ponen Ujú, tío láser Ujú, lo pasé, lo pasé Lo pasé, por fin el número 4, lo pasé Ah, por fin Bien, caracho, por fin la pasé el número 4 A ver Eh, tenemos para reforzar Obviamente tenemos el guante que ahora ni siquiera me he puesto No sé por qué Acá tengo otro que me cuesta mucho más, ¿no? ¿Tendré que usarlo ahora? Bueno, voy a usar este que es más baratito porque el otro de acá Arriba cuesta 300 Y este de acá cuesta 290 Bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero vamos a poner este Acá tengo un guante ahora Y vamos al nivel 5 Obviamente no estoy seguro si muero en piso desde el nivel 4 Es lo que no estoy muy seguro Seguramente que sí, ¿no? Pero... O tal vez me manda a nivel 3 de nuevo Hasta que ya no se pase Pero bueno, vamos a ver El negro de Víctor, sujeto número 8 Es el clon de Víctor El clon de Víctor Ay, 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 ay Uf Me lo pasé el láser por el roce total de la nariz ¡Fúntame! Exploté, no Dice ver video, obviamente Hasta que no sé si darle ver video Segura, obviamente debe ser propaganda, ¿no? Pero... Muy bueno Le di caso al águila que me acaba de gritar ¡Ve el video, me he hecho! Vamos a ver el video Esto lo voy a cortar, obviamente Para que no... Para que no hacerle publicidad A estas cosas Pero bueno Espero que no se me sale el juego Porque a veces con estas cosas me sale Y bueno ¿Qué? Por favor, intentalo más... Para colmo, o sea Le pongo ver video Y me dice que no No, pues GG Bueno, ni modo Me destruyeron a mi sujeto Hasta llegamos a donde Desmond El sujeto 16, 17 que era Ya no me acuerdo De que sujeto era Bueno, vamos a la siguiente, nomás Espero que esté en nivel 4 Ah, ahora sí me cargó el video Ok What the fuck Ni siquiera me cargó el video Ni siquiera vi bien el video ¿Qué es esto? Softman ¿Qué mierda? Bueno, GG Paquete de inicio Oferta inicial disponible durante 24 horas Necesita... Paquete grande De fichas 55, 27 Típico Ya sabía que estas fichitas rojas Eran de dinero de pago ¿No? Oye, bueno Este no está tan mal De 3 soles ¿No? Pero no voy a comprar Sinceramente Yo no soy de comprar Estas cosas Muro de ofertas Gana fichas de datos Completando diferentes misiones Ficha gratis Cuando soy una ficha de ver Por ver videos Bueno, eso ya lo voy a ver después Así que bueno Otra vez nivel 3 ¿No? Pues... Yo pensé que nivel 4 ya... Y ni siquiera puedo ponerle el guante Eso que no entiendo Ahora vamos a ver en las opciones Estas son las opciones, ¿no? Ah, no Son los logros Ok Los logros Las opciones están acá arriba Ok Esta es la música Uso de gráficos optimizados Eso debería haberle puesto Vamos a reiniciar un momento la aplicación Vamos a ver si tal vez me lo mejoran Y... Bueno, está en español Todo eso Ya estamos bien Voy a reiniciar la aplicación Y vuelvo en un segundo, ¿ok? Muy bien Ya regrese Vamos a ver si esta optimización de gráficos Obviamente se ve menos calidad Pero está optimizado Tal vez me vaya mucho más rápido Espero que sí Porque ya vieron los dos anteriores gameplays Que me iba un poco lento Era por el emulador seguramente Así que bueno Vamos a probar Vamos a probar No sé qué es este relojito Que dice Nueva configuración de carrera Más rápidamente Después de la próxima carrera Bueno, vamos a ir desde el nivel 1 A mí me gusta Me encanta jugar siempre Desde el principio del juego No me aburre Por el hecho Sobre todo Que tiene parkour Y tienes que esquivar Cositas y toda la cosa Pero... Es... Es obviamente un juego De habilidad, ¿no? De saber hacia dónde corres Así donde vas Pero bueno Eh... Creo que no me ha mejorado nada Yo lo veo Yo sigo viendo lento Obviamente ustedes también Ni modo Pero tal vez se mejorará Dentro de un rato Eso es ¿Qué pasó? Vamos a agarrar moneditas Porque necesito esto Con esto compramos Cositas Eso es Eso es Bueno, es el nivel 1 Obviamente es bien fácil Obstacle Obstacle Ok, otro Y terminamos Obviamente lo hago Sobre todo Por agarrar Como les digo Más monedas Más cositas Porque siempre sirve Muchísimo Estoy medio con la nariz tapada Ahora que me doy cuenta Esto es para comprar Obviamente los trajecitos Y las cosas Bueno, siempre me lo van a quitar Así que voy a comprarlo Sobre todo el del cuervo Porque las botas casi no uso Así que vamos Nivel 2 Cargando Eso es Vamos entonces Eso Justo quería agarrar eso Reverse Speed Saltito ¿Podemos subir? Sí, podemos subir Ojo Uy, no lo agarré Screwdriver Reverse Eso Ojo Obviamente en el Vector 1 La eficiencia era En cómo te movías Con el parkour Acá en cambio Solo simplemente Los trucos los han puesto Ay, no lo agarré Solo los han puesto Porque simplemente Bueno, los han puesto Nada más Para agarrar puntaje Ah, llega Ah Pensé que iba a llegar Hasta arriba Ojo Jump obstacle Pop ball Vamos por arriba Que inlace Me parece más fácil Por abajo Había moneditas Hubiera ido por abajo Ni modo Ah, que había Dos trucos más Eran siete Bueno, no agarré uno Seguramente me hubiera pasado Otro por abajo Pero bueno Vamos a agarrar las botas Ahora sí Listo El cuerpo no necesitamos Porque ya tenemos la carga Parece que cuando Se te termina El chaleco Recién lo puedes comprar Pero si ya lo tienes No puedes comprarlo Es como que no lo recargas Simplemente Lo compraste De forma absurda Eso está mal Eso deberían corregirlo Pero bueno Vamos otra vez Al nivel 3 Otra vez Al nivel 3 Claro Con rima Uy Casi me agarré el lacer Y me vuelve chicharrón Uy 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 Las justas Las pasé la mina Uy Por abajo Ya por abajo Eso es Por arriba ahora Así Le metemos Le metemos Diferente caminito Saltamos ahí Eso Chao mina Nos resbalamos Agarré eso Agarré eso Ay no pude agarrar Tenía que haber saltado Desde la mitad Obviamente Para poder agarrar Esa cosa Vamos por abajo Porque suena la muerte Me está diciendo No quiero morir Ya voy entendiendo Más este juego Split Eso es No 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 Quería agarrar el truco Ah no 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 pensé Que iba a aparecer Un truco Ahí justo Pero bueno Esa música electrónica Claro Tenía que estar Con este juego La música de Vector También era muy repetitiva En este caso Ya le han aumentado Más cancioncitas Y todo Pero en la de Vector Todos los niveles De excepción De dos o tres Creo Tenían La misma canción Y después Bueno Ya era Muy aburrido Sinceramente Muy bien Vamos a ver Tenemos todo Al completo En realidad Acá No tenemos Nada más Por aquí Emisiones Bueno Estamos bien Vamos al nivel 4 A ver si la paso De nuevo Obviamente A mi me parece Que el juego Es como que Pasa lo más Que puedas Con una sola vida Bueno Y con Y con tus Equipamientos Que tienes Pero Si o si Se hace bien difícil No es nada Fácil Pero bueno Vamos a ver Cómo nos ven En el nivel 4 Uy Ay no sé Por qué hice eso Eso es Esta ya la hemos hecho Ya me estoy acordando De la que pase así Ay no Agarré la monedita Uy Casi me voy contra la mina Me suele No 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 Ay Se activó el láser Perdí uno de chaleco Uy Salta Salta Uy Uf Salta De obstáculo Salta Uf ¿Quién puso láser ahí? No sean malos Ah ya no Ya no lo agarré Ah Está difícil Para agarrar esa monedita Naranjita Ah Vámonos por abajo Obviamente Ay no tengo Para ir por abajo Ah demonios Ya me quité todo Ya me quité todo Ya me moría Ya me moría Chingados Uy Qué injusto Qué injusto es la vida Vamos No te mueras No te mueras Negro No te mueras No te mueras Negro No te mueras Ay 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 Uf Bueno creo que es lo mismo Uuu Uuu Ah sí Creo que está mejor Por acá abajo Eso es Eso es Esa tarjetita Esa para abrir Creo Pasaje Ahí está la pasé Uy Creo que ahora sí Se puede comprar Por ejemplo Cuando te quitan El chaleco Y las botas Y las botas Como me ha pasado Vamos a ver Si pasa lo que yo estoy pensando Logro desbloqueado A ver que dice Baterías no incluidas Está bien Obviamente yo creo que me lo pone Ah esta vez Ya ya Si era así Y las botas Y las botas también A ver las botas de 3 También Claro Vamos al nivel 5 Ahora sí la paso al nivel 5 Así me meto en zona de la muerte Obviamente tengo que tener más cuidado Pero bueno A ver a ver Si se puede Si se puede A nivel 5 Y la garganta Creo que me voy a resfriar No sé por qué me parece Pero Cada vez que traía a Vector Siempre me resfriaba ¿O no? Está mal negro ¿Por qué te chaco? ¿Ves ya? Ya perdimos por un láser Maldita sea Negro Todo es tu culpa Negro Reverse Saltito Corre negro Corre como el viento Tira el blanco A la verga Oye Salta, salta, salta Demonios Negro Tenías que saltar ahí Oye No Ah Corre, corre, corre No Chocas, elimina Demonios Screwdriver Oye Acrobacia no existe ¿Por arriba? Sí Eso Tenía justo la tarjetita Que les dije Que agarre Parece que sirven Ay no puedo ir por abajo Qué desgracia No Sube, sube, sube Eso es Bueno Voy a ir por arriba Voy a saltarme la mano Camina Ta madre Por qué Es solo para perder Un solo punto No dos Este hay otra tarjeta ¿Por qué no puedo agarrar Esas cosas naranjas? Ok, por abajo ¿No? Obviamente por abajo Eso es Reverse Ok, hay otro salto Que no existe Ay no 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 Ya me quité el chaleco Pero la pasé Pero la pasé La pasé Ah, se vale Bueno había ocho trucos aquí No pude sacar todos En esta ocasión Es más difícil sacar Todos los trucos Porque creo que están Disparejos O sea no siempre los vas a agarrar A todos Necesito chaleco Así que vamos a comprar El de dos nomás que tiene De botas Bueno no puedo comprar nada Recuerden porque si compro Es como que hiciera una compra al falso Y no me serviría de nada Lo que debería hacer es Aunque sea poder quitarlo O algo Pero no me deja Ni modo Solo tengo una de bota Y dos de chaleco Vamos a ver si puedo pasarla Nivel 6 A ver hasta donde llego Y están reventando cohetes Ahora Todo pasa por acá Antes eran los aviones Antes eran todavía Antes de los aviones Era Las combis No Madre mía No de modo Bueno tenemos 1036 759 Eso Y vamos a pasar Al nivel 6 Si o si Por arriba me voy No se Porque yo Ahora voy por abajo Tengo tarjetita Le meto reverse Agarro de eso Eso es Estamos bien Cuidado a las minas Cuidado a las minas Ay 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 No Tendría que arreglar Esa cosa naranja Ni modo Por abajo No No Otra vez Ah Me voy a perder Mi bota Ni modo Ya no tengo bota Así que tengo que tener Mucho cuidado Con todo lo que me venga Por abajo O referido a piernas Reverse Maldita sea ¿Por qué no tengo Más tarjetas? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué explote? ¿Qué mierda? ¿Cuál es esa cosa Volando? ¿Era una mina aérea? No me jodó Chingado Bueno, ya ni modo GG Well Play Ay Qué injusticia Déjame ver Una cosita No No hacemos O bueno Acá puedo ver Por cuánto tiempo voy ¿No? O no Pero ya Vamos a probar Una cosa más Ok Tenemos para un truco más Podemos comprar O podemos comprar Dos trucos Vamos a comprar El Rocket Y vamos a comprar El Backlick Obviamente Muy bien Ya está Ya complete justo Una de esas Ahora nueva misión Fuerza Bruta Ok Vamos a la siguiente Tenemos Dos misiones El contacto aún Pasa El nivel 6 Y averigua más cosas Sobre tu nuevo contacto Ah Ok Tengo que pasar el nivel 6 Para averiguar No había leído bien Bueno De trucos tenemos más Hay un montón De las piernas también No sé que Habrá un montón de cosas Del chaleco también Bueno Por el momento Vamos empezando Así que Bueno Ah Pero yo lo voy a dejar Hasta aquí Ah Mira Ya tenemos acá Para el nivel 6 Y ya podemos empezar De frente Nivel 6 Mmm Y ah Mira Nos dan casco Y guantes Vamos a ver Una prueba Antes de Dejarlo hasta acá Una de nivel 6 Vamos a probar A ver Será pues Igualito de difícil Que la otra ¿No? Lo que yo estoy pensando Y no sé para qué servirán Los guantes Tal vez para esa mina aérea Es lo que estoy pensando Espero que sí Y la cabeza también No sé para qué sirve Ah What the fuck Parece un robot Ahora Yo parezco Los que lo perseguían Al negro Mira Acabo de chocarme Acabo de chocarme Uy 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 Samina voladora Por favor Ay Así me caigo Así me caigo Uh Vamos por abajo ¿Todo tarjeta? Borja Borja Descarga 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 Eso es Eso es Tarjetita Por arriba Backflip Uh Eso Mucho poder Ay Pásalo Uh 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 La mina me la pasé En un roce total Oh dios Oh dios Oh dios Oh Si se puede Si se puede Corre 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 Si la pasamos Si la pasamos Ay No 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 pude Agarrar El lugar Me quité una de cuerpo Tengo que tener mucho cuidado Ya la pasé La pasé Uh Ah Su madre Ok Vamos a continuar Vamos a continuar un poquito más Ya Un poquito más Un poquito más Logro desbloqueado Ahí está Misión finalizada El contacto Bachelor Bachelor Ok No sé ¿Qué significa Bachelor? Uh ¿Tienes el protocolo avanzado? Bien Podemos utilizarlo Vas a ir a piratearlo un poco Perfecto Ahora puedes interactuar Con los módulos de comunicaciones Que sirven para mejorar la señal Ayúdame a activarlos Para que pueda colarme En la intranet Voy a sacarte de aquí Te lo prometo Ok Alguien me quiere sacar Lo quieren sacar al negro Obviamente Conexión segura Eh Vamos a tener que avanzar por los niveles Para conectar ¿Qué es lo que dice? A ver Vamos a ver Vamos a leer antes de eso Conexión segura Activa 18 módulos de comunicación Cuando estamos avanzando Estamos avanzando de a poquito Se van Como debe ser Pero bueno A ver Aquí vamos Nivel 7 Nivel 7 Cargate Maldita sea Carga Me parece de Facebook Más que de celular Pero bueno Muy bien Nivel 7 Ya me toqué la cabeza Ya perdí la cabeza Si no Un punto Ni modo Por arriba Por arriba Eso es Me voló la mina Justo se levantó la mina Y me cayó en las piernas Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Este gameplay de Vector 2 Y ya saben Si desean más de Vector 2 Díganlo en los comentarios Denle like Y bueno Recuerden que entre más likes y visitas Vea que tiene el video Voy a seguir trayendo más de esto Así que Muy bien Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video amigos Chao Chao Voy a comprar esto Obviamente Listo Nos vemos Chao